en Venezuela por unas imágenes que muestran a unas mujeres dando a luz en la sala de espera de un hospital público. Estas fotos que van a ver las muestran desnudas en pleno trabajo de parto sobre unas sillas de metal, lo que reafirma la paupérrima situación que atraviesa este país. Lo insólito es que funcionarios de seguridad llegaron al recinto, detuvieron a cinco trabajadores para investigar el origen de las fotografías, no para tratar de remediar la situación o ver qué tipo de ayuda podían brindar. El problema de ellos fue que se revelara la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban.